No sé para qué volviste, si ya empecé a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha vuelto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, ya a veces mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, las vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando, también olvidarme vos Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción, las vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar